hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal hace unos años hice un vídeo sobre cómo sacar fotocopias en impresoras básicas epson que no tienen conexión wifi y en ese vídeo explicaba que presionando pues varias veces el botón de copia pues podíamos fotocopiar hasta 20 copias y el problema pues radica en eso en que simplemente podemos sacar 20 copias hasta ahí no más y el otro problema que se venía presentando es que en algunas ocasiones lo hacía bien fotocopiaba bien o sea escaneaba una vez la hoja e imprimía las 20 copias o la orden que le hayamos dado pero en algunas ocasiones le damos la copia varias veces y él escaneaba una hoja imprimía una hoja escaneaba imprimía y se demoraba bastante entonces por eso tenemos otra alternativa de sacar copias pero ya desde un computador para que se nos haga más fácil y no tengamos estos problemas que les comenté entonces bueno vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el computador y la impresora ya conectada para empezar con este vídeo entonces ya tenemos aquí el computador conectado con la impresora con el cable usb la impresora que vamos a utilizar para este ejemplo es la epson l32 10 por tanto lo que vamos a hacer ahora también sirve para las referencias l 2 10 l 350 l 31 10 y pues las que salgan después de ésta que sean multifuncionales y que no tengan conexión con wifi para esta ocasión únicamente vamos a hacer el procedimiento de fotocopiar con el pc no con celular la verdad no lo sé hacer si algún día encuentro la posibilidad de hacerlo por el cable usb con móvil entonces haré un vídeo sobre eso pero por ahora vamos a hacerlo de esta manera también hay que tener en cuenta que para hacer el procedimiento que vamos a mirar ya tenemos que tener instalado el controlador del escáner y el controlador de la impresora si no lo tienen instalado pues por aquí les dejo una tarjeta para que vayan miren el vídeo instalen los controladores y después ya pueden ejecutar el proceso que vamos a ver entonces este procedimiento tenemos que descargar un programa entonces vamos a hacer captura de pantalla acá en windows para abrir nuestro navegador pero antes yo por aquí tengo el enlace de descarga de el programa que nos va a ayudar a hacer ese procedimiento ese enlace yo se los voy a dejar en la descripción de este vídeo e incluso les voy a dejar hasta cuatro opciones para descargar desde google drive mega one feature y on drive entonces abrimos nuestro navegador y yo en mi caso aquí pego esa dirección le doy enter ustedes basta con darle clic en cualquiera de los enlaces y directamente van a ir hasta acá aquí nos indica este aviso que no es problema simplemente le damos aquí en descargar esperamos un momento aquí ya se inició la descarga listo y vamos aquí a la carpeta para que no la abra y aquí tenemos el archivo descargado yo lo voy a cortar lo voy a mover acá en el escritorio para que tengamos mejor manera de lo que vamos a hacer entonces aquí le vamos a dar un clic derecho vamos aquí donde dice winrar le damos extraer aquí aquí nos va a pedir una contraseña que es muy fácil le vamos a colocar 123 para que la miren le doy mostrar contraseña miren ahí está 123 le damos a aceptar y nos sale esta carpeta que está por aquí la abrimos abrimos esta otra carpeta y a este que dice setup a mí me aparece punto exe a ustedes puede que únicamente les aparezca setup y le dan clic derecho ejecutar como administrador si de pronto aquí aparece un cuadro de diálogo en el cual nos indique si ejecutar el archivo o no pues lógicamente que le damos en ejecutar y ya se nos abre aquí este asistente de instalación y aquí le damos en siguiente le decimos que si aceptamos el contrato de licencia y le damos en siguiente se instala el programa es muy liviano y le damos aquí en finalizar listo aquí ya cerramos y ya pasamos acá a la impresora donde aquí tenemos una hoja que es la que le vamos a sacar las copias este es un texto que encontré por ahí en internet de el universo y hay una imagen a color en el medio entonces ya saben vamos acá al escáner al cristal y ubicamos la flechita que está por aquí y colocamos de esta manera la hoja listo la colocamos ahí cerramos y por aquí tenemos unas hojas para imprimir ahí para fotocopiar aquí aquí hay aproximadamente unas 10 hojas creo de igual manera pues nos sirve para hacer el ejemplo no vamos a imprimir muchas cantidades tampoco no entonces bueno colocamos ahí las hojas abrimos acá la bandeja de salida del papel y regresamos nuevamente acá a windows y le damos acá un clic en el inicio y aquí donde buscamos las aplicaciones escribimos copy y aquí está copy utility le damos un clic ahí se nos abre este cuadrito donde nos pregunta cuál es el escáner que vamos a utilizar como en este computador yo he instalado varias impresoras epson entonces me pregunta cuál de todas como ya habíamos dicho vamos a trabajar con la l3210 ustedes tienen que seleccionar con la que vayan a trabajar entonces le damos a aceptar se nos abre esta ventana y aquí hay dos opciones y primero que todo tenemos que darle a quien escanear se abre la utilidad del escáner por eso era que les comentaba que tenemos que tener instalado el controlador del escáner aquí vamos a mover las preferencias las que ustedes quieran miren que ya no me aparece la opción de exportar en alguna carpeta en algún formato nada de eso entonces en mi caso simplemente le voy a mover aquí que carta porque es carta color y le voy a mover aquí un poquito la calidad lo va a colocar en 300 que yo sé que es bueno y listo le damos aquí en escanear entonces miren acá la impresora ya va a escanear la hoja acá en computador también ya nos indica el proceso de escaneo y esperamos normalmente como si estuviera escaneando listo ahí ya terminó de escanear entonces volvemos acá a windows esto lo voy a hacer como por acá y aquí ya le voy a cerrar esta parte porque ya escaneo y aquí me indica qué es lo que se escaneó ahí qué es lo que está pendiente para imprimir o fotocopiar se podría decir entonces vamos acá en la parte donde dice imprimir y aquí ya se nos abre otro cuadrito de diálogo en el cual nos indica cómo se va a imprimir entonces primero que todo cambiamos aquí la impresora y le damos aquí la Epson L3210 aquí me dice que va a imprimir en tamaño carta y si quieren mover otras preferencias le dan aquí en ajustes de impresión y se abren las preferencias de impresión de la impresora lógicamente aquí podemos seleccionar el papel la calidad que sea color o a negro ahí ya depende de las preferencias de cada uno si quieren a negro eligen aquí en negro escala de grises si quieren a color le dejan aquí en color y listo yo voy a dejar ahí y aquí ya nos indica algo muy importante que es el número de copias que como les había comentado directamente desde la impresora permite hasta 20 y aquí creo que nos permite hasta muchísima se podría decir pero bueno de todas maneras yo le voy a colocar unas tres nomás ahí le puede colocar más de 20 si quieren y listo entonces aquí le dan en imprimir y ya da la orden acá a la impresora para imprimir esas tres hojas en esta ocasión ahí ya ustedes le pueden colocar muchas más si ustedes quieren esperemos aquí vamos a acelerar el vídeo para que imprima pues más rápido y listo miren ahí ya fotocopió a color lógicamente es una copia no es como la original ahí están las tres y ahora vamos acá nuevamente a windows y les voy a mostrar la prueba de que a negro imprime más rápido por tanto le damos acá en ajustes de impresión le damos aquí en negro escala de grises aceptar y le damos aquí en nuevamente tres hojas nomás y le damos imprimir pasamos acá a la impresora ya tomó la orden y miren que en negro lógicamente que ya la impresión es mucho más rápida ahí es más ni siquiera necesito acelerar el vídeo como lo hice con las copias o impresiones a color porque ya lo hace muy rápido y listo miren aquí ya está las copias a negro y pues ya quedaron bien impresas normalmente y listo hemos llegado al final de este vídeo eso era todo para que sepan cómo sacar las copias desde el computador todavía más fácil y con más herramientas que las podemos utilizar con la ayuda de la impresora o sea con las preferencias de impresión y si les ha servido este vídeo pues ya saben que lo pueden indicar con un me gusta si les gusta este tipo de contenido recuerden que se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me comenten qué les pareció todo esto que miramos si les sirvió y lo que quieran comentarme sobre este tema entonces bueno ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao